Desde poco tiempo que estoy aquí siento mucho el color de Valencia y vuela la vida, como es de fuera va a dar la vida nos apoyando y seguramente mis compañeros también van a dar el máximo posible, si uno no está bien, otro que entra, va a estar mejor y vamos a hacer lo posible para llevar a este club muy lejos, que este club merece.